No es necesario sacar un pasaje a la luna, leer ciencia ficción o venirse a vivir a Silicon Valley para darse cuenta de que el futuro ya está aquí. Vivimos en casas con luces que se prenden solas, conversamos con secretarios virtuales y hasta confiamos en una computadora para que maneje nuestro auto. Estas son las 5 señales de que vivimos en el futuro, clasificadas de más a menos desarrolladas y de menos a más descabelladas. Si les hubiésemos contado a nuestros abuelitos que las casas se organizarían solas, no nos habrían creído. Cámaras de seguridad que se sincronizan con timbres inteligentes para abrir la puerta, hornos con horarios predeterminados desde una app de celular y neveras con memoria fotográfica y pantalla táctil. Empresas como Samsung, LG, Apple, Google y Amazon compiten con artefactos cada vez más conectados, en un hogar que ya es casi el reinado del automático. Pero más loco todavía es confiar en un robot para que maneje solo nuestro auto. La tecnología para carros autónomos está bastante avanzada, pero falta que se aprueben regulaciones para que estos vehículos supersónicos lleguen a la vida real. Toyota, General Motors, BMW y Audi empujan para que la legislación se aprueben. Mientras que compañías de transporte de pasajeros como Lyft y Uber también están implementando esta tecnología. En unos años, los asientos del auto ya no verían hacia el frente, sino hacia adentro, como un cine o sala de estar. Mientras que los autos ganan independencia, los celulares van por la privacidad. Lo que en algún momento vimos en Minority Report, ahora está al alcance de todos, al menos de algunos teléfonos como el Samsung Galaxy S8, que tiene el lector de iris. Esta tecnología capta los patrones inequívocos del color de tus ojos, para asegurarte que solo tú puedas abrir tu dispositivo. Y si el iris no sacude tu James Bond interno, rumores indican que Apple sumaría reconocimiento espacial al iPhone 8, algo que las compus Windows con el sistema de desbloqueo Windows Hello ya tienen. Otro escenario a lo Westworld, que ya está casi aquí, es el de los robots sexuales. Como en la serie de HBO, la real doll de Abby's Creations se parece tanto a los humanos que casi se confunde con nosotros. Y pronto podrás configurar la personalidad de esta muñeca para que esté feliz, tímida, divertida o como queramos que sea. CineT en español vio un prototipo que se espera que llegue este año. Eso sí, por varios miles de dólares. Y este robot sexy nos lleva al número uno de este top 5, la inteligencia artificial. Es parte del presente en nuestras bocinas inteligentes Google Home o Amazon Echo, y hasta en los asistentes virtuales de nuestros teléfonos, como Siri, Google Assistant o Bixby. Sin embargo, estos robots inteligentes aún no son tan listos. Y les falta afinar el lenguaje natural, el reconocimiento de imágenes y, por qué no, cierta sensibilidad emocional. Aunque esto no sabemos si queremos que lo logren. Y si no, pregúntenle a Elon Musk y Mark Zuckerberg, que les apasiona el tema. No nos faltan pistas para darnos cuenta de que vivimos en el futuro, en forma de robots, autos y aparatos domésticos inteligentes. Y no faltan los casos de chips implantados en el cuerpo para acceder a edificios y otras ideas en las que la realidad supera la ficción. Recuerden que el hecho de que la tecnología exista no quiere decir que llegue de forma inmediata, porque hay cuestiones reglamentarias y hasta culturales que resolver antes. Soy Mariana Marcaletti, de Cinete en Español. ¡Hasta la próxima!